De acuerdo al delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en Cozumel, Herber Uchim, no es de su competencia controlar aquellos vehículos del transporte público que se encuentran en mal estado, dejando una estela de humo contaminante, y aseguró que es facultad del ayuntamiento y sus respectivas dependencias hacer algo al respecto. Bueno, dependiendo de qué tipo de transporte, porque la verdad nosotros únicamente regulamos lo que son rentadoras, servicios especializados de urbanos, así como los taxis colectivos que el gobierno del estado tiene la facultad para dar estas concesiones. Todo lo que sea la cuestión de servicios urbanos y combis, es facultad del ayuntamiento de otorgarle las rutas, así como checar los vehículos que estén en buen estado, eso ya no es competencia de esta delegación porque, como te comenté, todo lo que es colectivo, viene a través del municipio el otorgamiento de concesiones y permisos. Sin embargo, ¿se le hace alguna exhortación por los inspectores que se dan cuenta de ello o no tienen injerencia alguna? Bueno, en su recorrido, si los inspectores igual podrían checar, pues se les dejaría alguna notificación para que a su vez pongan en buen estado sus vehículos, pero como te vuelvo a decir, no es tanto nuestra facultad de nosotros regular ese tipo de servicio. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.